Estimados amigos de Yo Influyo, para la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, marzo del 2013, es una fecha muy importante porque se cumplen 25 años de trabajar a favor de la defensa y promoción de los auténticos derechos humanos. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, desde 1988, a través del trabajo de varios abogados prestigiosos, los abogados que vieron la importancia, la necesidad de contar con una organización de la sociedad civil que velara desde la sociedad ese respeto a los derechos humanos, fue que se organizaron y constituyeron este organismo. Vale la pena resaltar que incluso funciona desde antes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, organismos que se fundaron con la intención de velar por los derechos humanos, pero también como un pase para poder, en 1990, con Carlos Salinas de Gortari, poder acceder al Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y con Canadá, fue una decisión más bien política que de un auténtico interés por los derechos humanos. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, desde antes que el propio gobierno se diera cuenta de la necesidad de contar con un organismo de esta envergadura, bueno, pues ya trabajaba a favor de los derechos humanos. Ha sido 25 años de una lucha incansable, de una lucha constante. La sociedad mexicana, si bien día con día ha abierto los ojos, se ha dado cuenta de la importancia de ver los temas que atañen a la dignidad de la persona humana, que atañen a la seguridad, al derecho, a una serie de cuestiones en beneficio de los mexicanos. Ha sido una lucha constante porque al mismo tiempo se ha tenido que contrarrestar una serie de ideologías, una serie de pensamientos y una serie de trabajos en contra de los derechos humanos. Ha sido una labor titánica porque organismos que también se dicen de derechos humanos, pues contradictoriamente van en contra de los mismos. Pongamos, por ejemplo, organismos de la Sociedad Civil de Derechos Humanos en el Distrito Federal, pues velando a favor de temas como el aborto, como la eutanasia, que son temas que van contrariamente a la dignidad de la persona humana. Muchos son los temas que ha abordado la Comisión Mexicana de Derechos Humanos a lo largo de estos 25 años en materia electoral, de justicia, de feminicidios, etc. Y bueno, estos primeros 25 años sirven pues como una pausa en el camino para ver si bien todos los logros que se han hecho a lo largo de estos 25 años, bueno, todas las metas que todavía están en camino. 25 años se dicen fácil, sin embargo, han sido de un gran esfuerzo de una labor como mencionaba Titánica y esperamos que ese trabajo siga por muchos, muchos años más. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.